Unanimidad en la comarca del Bajo Aragón respecto al Hospital de Alcañiz. En el último pleno, los cuatro grupos aprobaron una declaración institucional para pedir que las obras no solo comiencen, sino que además avancen sin parones y al ritmo conveniente. Esperan que los últimos movimientos de tierras que se han dado en la parcela no se queden solo en eso. Nos ha sorprendido gratamente de que ya había varias máquinas ahí trabajando en el movimiento de tierras. Esperemos que ya no pare ese movimiento. Parece que la presión del gobierno de Aragón ha surgido su efecto, pero aún así hemos creído conveniente de todos los portavoces de la comarca, de la comarca institución, de que se tenía que recordar al gobierno de Aragón que no cesase en su empeño y en que estas obras continuasen y que se llevasen en su proceso habitual. Y al final, pues ahí tenemos que ir todos a una. Ya discutiremos de otros temas menos importantes y ya estableceremos nuestros criterios en otras cosas, pero es muy importante en el pleno de hoy que saliese eso, que la clase política del Bajo Aragón, representando a la ciudadanía, nos unimos para decir que no se retrasen, que se agilicen los trámites y que se dote a la ciudadanía de este servicio porque, desgraciadamente, las instalaciones actuales no están en condiciones a la demanda que se tiene. En la declaración se pide al gobierno de Aragón que ejerza su posición firme y que el compromiso con las obras se refleje sobre el papel y sobre el terreno. Entiendo que después de todo lo que nos han hecho en presupuestos, las cifras que han barajado y lo que llegan en un momento a jugar con nuestra inteligencia, pues que empiece a ser ya un momento de que esas obras vayan hacia adelante y podamos ver la realidad del hospital de Alcayiz. La empresa está jugando con el gobierno de Aragón, está intentando jugar sus cartas, supongo, intentando, no sé muy bien el qué, pero está claro que algún interés hay detrás y creo que el gobierno se tiene que plantar, que hacer una posición fuerte y exigir el comienzo inmediato de las obras y que éstas avancen a un ritmo adecuado para que cuanto antes el hospital esté acabado en funcionamiento. Esta declaración se aprobó en el último pleno que se convocó de forma extraordinaria ante la necesidad de aprobar distintos trámites referidos a contratos del sector público. Se aprobaron, además, las bases para la selección de un orientador laboral.